Pero ahora, quisiera como concentrarme en propiedades generales de las matrices M por N. Mire, pensemos ya que cuando se tiene el conjunto de las matrices M por N, sobre ellas tenemos definidas tres operaciones ya. Hemos definido la operación suma entre matrices, la operación multiplicación entre escalar y matriz y la operación multiplicación entre matrices. Tres operaciones. Tres operaciones. Esta es la suma entre matrices. Esta es la multiplicación escalar por matriz. Recuerden ustedes que cuando decimos escalar, en toda esta discusión que estamos teniendo, escalar significa número real. Es decir, cualquier número real. Y aquí tenemos la multiplicación entre matrices. Entonces, tenemos definidas tres operaciones. Dos operaciones que son entre matrices y esa tercera en la que interviene el denominado campo de los reales. O simplemente por ahora piensen en el conjunto de los números reales. A ver, ¿de qué propiedades se disfruta este cuerpo ya de matrices y estas operaciones? Fíjense. En lo que vamos a hacer, vamos a suponer nosotros que A, B, C son matrices cualquiera. Y vamos a hablar de que alfa y beta son números reales, a los que estamos llamando nosotros escalares. Es decir, A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula, en todo lo que vamos a hacer nosotros, lo vamos a entender como matrices genéricas. Es decir, como matrices cualquiera M por N. En el caso de que haya que hacer alguna especificación, lo haremos. Fíjense, vamos a presentar un grupo de propiedades. Miren, estas propiedades son demostrables. Ya con lo que nosotros conocemos, podemos demostrar todas y cada una de esas propiedades. Son largas, muy largas y simples, pero muy largas de demostrar, tal vez excepto la de conmutatividad. A ver, comencemos. Una primera propiedad válida para cualquier par de matrices es que A más B es igual a B más A. Es decir, nosotros siempre que tengamos adecuadamente definida la suma entre matrices, no importa el orden en que presentemos las matrices que sumamos, siempre es igual si lo hacemos A más B o B más A. Esto para cualquier par de matrices M por N. Además, esta es la conmutatividad. Además, tenemos la asociatividad. Es decir, si a una matriz A le sumamos B más C, es decir, si a una matriz cualquiera le sumamos una suma de matrices, esto da como resultado A más B más C, que es la propiedad de asociatividad válida para cualquier grupo de tres matrices en las cuales nosotros tengamos definida, bien definida, la suma. Y por otro lado, A más la matriz cero. Recuérdense que la matriz cero es esa matriz en la que todos sus elementos A sub y J son el número cero. Entonces, A más cero siempre será igual a A. Por ahora, dejemos la suma y vamos nosotros con la multiplicación. Fíjense. Con la multiplicación nosotros no podemos hablar de conmutatividad porque la multiplicación, aunque esté definida, no necesariamente es conmutativa, pero sí es asociativa. Es decir, que A multiplicada por B y por C es igual a A por B y por C. Para todo grupo de matrices A, B, C que nosotros tengamos definida. Y donde la multiplicación tenga sentido. Perdón. Siempre será cierto, como lo acabamos de ver, que A por I es igual a I por A y esto es igual a A. Recordemos eso sí, que esta que está aquí tiene que ser la matriz que corresponda para poder tener definida la multiplicación de A por I es igual a C. Es decir, a lo mejor este I y este I no necesariamente son la misma. Si la matriz es cuadrada, las dos son la misma I. Si no es cuadrada, entonces nosotros necesitamos ver cuál es la dimensión o cuántas filas y cuántas columnas tenemos que colocar para I. Entonces, esta es para la multiplicación. Ahora, fíjense ustedes. Tenemos allí cinco propiedades, pero también podemos ahora combinar la multiplicación y la suma entre matrices de la siguiente manera. Fíjense. A multiplicado por B más C es igual a A por B más A por C para cualquier grupo de tres matrices que nosotros tengamos. A por B más A por C. De igual manera, tenemos nosotros A más B multiplicado por C es igual a AC más BC. Esas son propiedades que se llaman distributivas. Estas son propiedades distributivas. Es decir, estamos ahora, miren, ahí combinando la operación suma y la operación multiplicación entre matrices. Ahora, vamos a comenzar a presentar también propiedades en las cuales esté la multiplicación por escalar. Miren, si ustedes tienen alfa más beta que multiplica a una matriz A, esto es igual siempre a alfa por A más beta por A. para cualquier escalar alfa y para cualquier par de escalares alfa, beta y para cualquier matriz A, M por E. Algo más. Si ustedes tienen un escalar alfa que está multiplicando a la suma de dos matrices que estamos llamando A más B, entonces, esto es igual a alfa por A más alfa por B. para cualquier escalar alfa y cualquier par de matrices A, B donde estas operaciones planteadas tengan sentido. De igual manera, si ustedes tienen alfa y beta por A, esto es igual a alfa por beta por A. Es decir, es como si tuviesen que este producto de dos escalares por una matriz es igual a alfa por la matriz resultante de multiplicar el escalar beta por la matriz A. No hemos hecho intervenir todavía algo que ya definimos nosotros que es la transposición de matrices. A, B, para siempre. A, B, para siempre. A, B, para siempre. Gracias por ver el video.